¡Suscríbete al canal! Cuando al entrar al juego, resulta que el antivirus de su ordenador se disparó como loco, que al parecer el antivirus detectó que el juego al que esta persona había entrado tenía un virus. ¡Suscríbete al canal! Y a muchas personas les alertó e impresionó mucho este tema, tanto que ya hay videos hablando del tema, informando y alertando a los jugadores de este tipo de juegos con virus. Y miren, la verdad a mí no me impresiona todo este tema, ya que yo ya tenía conocimiento desde antes de que este tipo de cosas podían suceder. Y no me malentiendan, no soy ningún adivino, ni mucho menos alguien que ve o predice el futuro. Simplemente que yo ya estaba informado del tema, junto con otras tantas personas más. Y es que cuando entras a un juego de Roblox, al momento de entrar se descargan unos archivos temporales en tu ordenador, ya que al momento en el que el juego que elegiste se está ejecutando, tu ordenador tiene que estar haciendo uso de estos archivos temporales. Ya que si el juego al que entraste contiene imágenes, audios, videos o cosas así, es necesario descargar unos archivos para ejecutarlos temporalmente. Y esto quiere decir que mientras estés jugando, tu ordenador estará haciendo uso de estos mismos archivos. Y es normal pensar que todo puede ocurrir al entrar a un juego de Roblox. Digo, puedes entrar a cualquier juego y puede no pasar absolutamente nada, y simplemente esos archivos se ejecutan con total normalidad. O puede que al entrar al juego tu ordenador se te infecte de 700.000 virus, y te termine sacando toda la información personal. Y al otro día veas camionetas blindadas afuera de tu casa junto con policías con tenis rodeándola. Vaya, no sabía que los militares usaban tenis. No lo hacen. Espera, si no es un militar, entonces ¿qué es? Bob Esponja, esto ya es serio güey, parece ser que nos topamos con un narco. Espera, ¿un narco de esos que matan gente? Bob Esponja, déjate de joterías güey, tenemos que salir de aquí, o si no acabaremos sin cabeza en un cerro. Ok, no. Esto ya es algo exagerado, pero creo que se entiende mi punto. Bueno, este es todo el tema del que se está dando mucho de que hablar, así que no hay por qué entrar en pánico, y mucho menos crear conspiraciones del tema, diciendo que Roblox está arruinado, que los hackers nos invaden, que la NASA está haciendo tal cosa. No, y digo que no entren en pánico porque nunca falta el youtuber que hace video del tema desinformando a la gente y haciendo que todos entren en pánico, diciéndoles que es el fin de Roblox, que todos estamos en peligro, y no sé cuántas mamá, ustedes tranquilos, no pasa nada. Si no quieres que tu ordenador o dispositivo en el que estés jugando se infecte con un virus, pues en el caso en el que tu ordenador no tenga un antivirus, que lo dudo bastante porque normalmente todos por defecto deberían tener uno, simplemente descarga un antivirus, ejecútalo y ya está. Y en el caso de que estés en el teléfono, pues también puedes hacer lo mismo, aunque no esté completamente informado de si el antivirus de un celular o tablet te informa cuando tienes un virus en tu dispositivo, pero bueno, hay que intentarlo. Así que eso gente, descarguense un antivirus y eviten entrar a cualquier juego de Roblox que ustedes vean sospechoso o extraño. Traten de informarse sobre el juego al que van a entrar y vean si ya ha sido probado por otras personas y que esté comprobado que no tiene ningún virus. Y sobre todo, también revisen las opiniones, sobre todo que sean reales, porque existen bots que se dedican a spamear tanto cosas buenas como malas de un juego, desinformando a la gente, así que ustedes comprueben que estas opiniones sean reales. Y ya para terminar con este video, difundan esta información gente, para que la gente sepa lo que realmente está pasando, y sobre todo que no se desinformen, porque como dije antes, hay gente desinformando y exagerando el tema, diciendo que es el fin de Roblox y que ya todo se fue a la... Bababoy Que sepan que esto no es verdad, así que eviten desinformar a la gente y sobre todo, eviten que otros mentirosos y charlatanes se dediquen a desinformar. Y bueno, esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, me ayudarían bastante dejando su like en el video, y sobre todo suscribiéndose al canal, por si no están suscritos. Cada vez estamos más cerca de los 100.000 suscriptores, así que suscríbete, sígueme en mis redes sociales y únete al servidor de Discord. Y ya sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.